Una de las cosas que ha limitado el progreso en la renta aquí es que solamente tengo un hilo conductor para los pagos. Si Eiris que está en Estados Unidos y me dice Calderón, yo tengo una cuenta en Cash App, tengo Paypal, tengo Fargo, tengo Chase, tengo varios cuentas de banco. Se me hace muy fácil al que está allá, que viene para Villa Mella, que son muchísimos, págale a Eiris, porque además tengo que hacer una transferencia de banco a banco. Si tengo el Banco of American, toma. Si tengo Chase, toma. Si tengo Fargo, toma. Si tengo Cash App, toma. Si tengo Waystock, todo. Pero el que está aquí, que se quedó aquí, me hablan de Popular Banco. Eso es chino para el que está allá. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo la propiedad, la quiero alquilar. ¿Pero cómo? Porque es muy incómodo. Entonces, tengo que primero pagar lo que voy a venir antes de comprar el ticket aéreo. Si se la pago a él y ya se va haciendo la fama, la fama, porque hay otra cosa importante que le voy a decir. Y aquí póngame mucha atención porque este es el oro. El gran negocio no es el que más se gata, es el que se puede monopolizar. Monopolizar significa que yo soy el único que tiene este tipo de soluciones durante un tiempo, una temporada. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo analizo Villa Mella y cojo el drone y subo, me doy cuenta que no hay de renovación. Este es de lo poquito que queda, está de renovación. ¿Qué quiere decir? Que si por aquí, por aquí, por aquí no hay de renovación, no hay forma de que me hagan la competencia a mí. Estoy levantando una muralla muy grande porque ¿cómo me copian si no hay donde ser una torre de pequeños apartamentos con enteroides para ese nicho de mercado? Decía así, mientras no haya otra posibilidad de construir otro porque no hay espacio, no hay terreno, lo que yo haga aquí le voy a subir el precio hasta donde se me hinche. ¿Sabes qué significa que hasta donde se me hinche? Que hoy comienzo alquilándolo, no a 6, a 8 y el mercado paga. Después los mimito a 10 y el mercado paga. Después a 12 y después a tener aguantes. Porque cuando yo vengo aquí a visitar a mi mamá, yo vengo en un sentido emocional. Yo te vengo vendido a agatar, a disfrutar. Y si yo quiero estar cerca de mi mamá allí y salir con los muchachos del barrio y estar en mi zona y sentirme cómodo como un rey, como uno se siente cuando viene para acá. A mí no me importa. Yo prefiero pagar aquí 100 dólares de una noche que pagarlo allí en Naco. Pero es porque estoy cerca de mi gente. Porque a través de ello compartí con Miguel que encuentro la felicidad. A través de la comunión, donde yo puedo ayudarlos, donde yo puedo becar unas rondas de cerveza, becar una comida, que me visiten, que me sientan, que es lo que no tengo allá. Cuando yo tengo esto, la zona, con la relación del terreno arriba, con la estructura que veo allí, el lugar. Yo me tengo que hacer una pregunta. Si mi objetivo, María y Amy, es sacar dinero, ¿cuál es el mercado de la zona que me valora más? ¿Quién que está más dispuesto a pagar para vivir aquí mismo donde estamos? ¿Sí o no? O sea, si yo traigo una persona de Alaska y le quiero vender, que rente aquí, me va a decir Calderón y que me lo regalen. Pero si yo traigo la persona que nacimos aquí, que tenemos una vida aquí, es muy normalmente que yo. ¿Me entendieron? Entonces, lo primero que voy a enfocarme, ¿cuál es el nicho de mercado de todo el barrio? Si este fue la ubicación donde estamos, Villamella, y este es el terreno de nosotros. De todo ese radio que está a 15 kilómetros, un radio a 15 kilómetros, ¿cuál es la persona que tiene más temperatura? ¿Que tiene más historia? ¿Cuál es la persona que tiene más influencia que quiera vivir aquí? ¿Me doy a entender? Entonces, sabiendo dicho eso, lo que va a pasar es que no me voy a enfocar tanto en los gustos de María o de Eire, que Eire tiene la vida allá, sino en los que van a sacar el bolsillo y van a pagar. Ellos que van a pagar, que es lo que hoy necesitan. Yo ya lo veo que entiendo eso, es el primer elabón para definir el mercado. El otro elabón, de todos esos, ¿cuál es el tipo de familia que busca cierta condición aquí en el barrio y no la encuentra? Que vive en el barrio, no significa que sean pobres. Vamos a estar conscientes. Yo salgo por ahí y veo muchísimas gipetas. El tema es que ahora yo tengo los bolsillos llenos y quisiera un apartamento con aire amueblado, chiquito, no lo encuentro. ¿Me doy a entender? Eury, Eri, viene para acá, ha vivido en Estados Unidos toda su vida, puede pagar ahora mismo un apartamento de una habitación con aire cómodo, agua caliente, internet y todo, pero cuando voltea a los 15 metros en Villa Mella, nadie lo tiene. ¿Qué pasa, María? Eri tiene que ir a otro lado. Y como se tiene que ir a otro lado, ya no le gusta, porque entonces quisiera estar con su gente, con su mamá, con su familia, con su historia, pero como el mercado no ofrece eso en tu ubicación. Entonces, lo que estoy tratando de decirle, Eri, yo no voy a hacer un apartamento grande. El tradicional apartamento que encontramos aquí de 100 metros cuadrados, ese no es el camino. El tema es cómo yo cojo ese tradicional apartamento de 100 metros y hago uno que tenga 25 metros cuadrados, que sería la cuarta parte de lo tradicional que veo aquí. Y en vez de gastar todo este dinero en tamaño, voy a gastar este dinero aquí en confort, que es lo que Villa Mella hoy no tiene. Y a este apartamento de una habitación, como hay mucho en Estados Unidos, en Manhattan, en Brooklyn, en todos lados, le voy a subir la condición de comodidad, que es lo escaso aquí. Yo saco hoy el cartera y digo, quiero quedarme. ¿Cuánto cuesta un apartamento aquí? Una habitación aquí. Paguen 6 mil, 7 mil. 6 mil. ¿Sabes qué pasa con eso? 6 mil. Que me entregan el apartamento, o me entregan la habitación, o lo que me alquilaron. Y yo al otro día, si yo viviera aquí, tengo que buscar una cama, tengo que buscar una neverita, tengo que buscar una estufa, tengo que buscar un aire. Pero Eri, que vino para acá, corto, a resolver, a moverse, no necesitaría por qué comprar. Y el que lo puede pagar ahora, se tiene que llamar a otro lado a quedarse, porque no hay forma aquí de algo que sea seguro. Entonces, lo que estoy tratando de hacerle es que en Villamella, que tenemos más de 100 mil personas, no le voy a hablar a las 100 mil personas, Eri. Porque las 100 mil personas no me caben en este proyecto. No tengo espacio para 100 mil inventores. Entonces, en vez de enfocarme en un nicho masivo, me voy a enfocar en el segmento de mercado más específico, que hoy yo puedo monopolizar. Porque soy el único que ofrece este tipo de producto inmobiliario que está enfocado a la renta. Entonces, el dinerazo que estamos gastando en ese apartamento grande, tres habitaciones, cocina, nada de eso, este dinero no lo gasto. Gato la cuarta parte y hago unidad de apartamento pequeñita, reducidas, para ir llevándolo por etapas. Miguel, de las 100 mil que viven en Villamella, ¿cuántas de estas 100 mil personas tienen un familiar fuera? Todas. Todas tienen un primo, un hermano, todas tienen un familiar fuera. Y de todas que tienen ese familiar fuera, cuando viene ese familiar a Villamella, ¿dónde quiere estar? Aquí, con su gente, con su ambiente. Pero, ¿qué tienen que hacer? Se tienen que quedar en la casa de un primo, de un hermano, de un vecino. Pero a veces no quieren, porque no tienen, es incómodo. Quieren llegar a 3 de la mañana, quieren salir, quieren entrar, pero no hay la seguridad del parqueo para yo dejar. Si yo puedo entender eso, si yo puedo entender el error que cometíamos antes, es que Eric me decía, Calderón, es que yo quiero invertir y a poquito, para poder sacar. Voy a tasar el IVA ya, para poder sembrar aquí y poder crecer. Pero, si yo hoy, Eric, hacía lo mismo que hacen nosotros, construían el mismo apartamento, la misma habitación de 6 mil pesos vacía, al momento que la coloco aquí en el mercado como disponible, Miguel me va a decir, pero Calderón, ¿por qué tengo yo que pagarle a Eric una habitación de 15 mil, si la vecina del lado ya la bajó a 5 mil y es lo mismo? Entonces, mi producto es comparable. Y mientras mi producto sea comparable, nunca voy a ganar en el juego de la renta. Me tengo que ir al otro mundo, que es mi mundo, que decir, no le voy a hablar a los 100 mil, porque igual no me caben. ¿Cómo le hablo, sencillamente, a los 20 mil, que son los familiares que vienen a Villamella? Y por la experiencia yo sé, que en una radio de 15 metros, esto que lo estoy explicando, no existe. Entonces, vamos a llevarlo a un análisis más contextual. Supongamos, un apartamento de 3 habitaciones, de 3 habitaciones, por la experiencia, sala y 2, sala, comedor, cocina, baño, un apartamento completito de 3 habitaciones, me va a consumir a mí alrededor de 2.741 bloques. Depende el metraje, depende más o menos. Cada bloc de eso, cuesta dinero. Y esa cantidad de bloques, si yo lo hago, estoy compitiendo con los otros y me maté. Si yo, en vez de hacer eso, hago un apartamento que es el 25% de una habitación, o sea, me estoy ahorrando, ustedes están viendo el tamaño, me estoy ahorrando. No voy a usar 2.700 bloques, no. Voy a usar aquí 890 bloques. Y lo voy a alquilar al doble. ¿Por qué lo alquilo al doble? Porque este apartamento de 3 habitaciones, el que viene de aquí afuera, no lo puede usar. Número uno, no tiene mueble, no tiene aire. Es demasiado grande. Tiene un clóset para que vivan la vida entera. Y aunque este me lo estoy alquilando en 6.000, no lo voy a pagar. Pero este chiquitico, proporcional a un día, una noche o una semana, lo puedo alquilar al doble en 10.000, pero como tiene aire, una cama, es pequeño, cocina, seguridad porque está cerrado y parqueo, prendo. Me doy a entender. Entonces, aquí gato 4 veces más. Y aparte de que gato 4 veces más, dentro de mi lote, puedo meter el doble de cantidad de apartamentos que este. Supongamos que el edificio está hecho. María. Si yo le pongo el factor del tiempo, 8 de la mañana, 10 de la noche. Cuando Eri llega, o llegan cualquiera de los que están allá afuera, aquí, ¿qué hacen? Dejan los bultos, se levantan, están acá en el apartamento, vámonos a andar. Y nos vamos para la playa, y nos vamos para centros comerciales, y nos vamos para el resort, y compramos ropa, y comemos, y ayudamos. O sea que todo el franja del día, no estamos aquí en el apartamento, sino que ya llegamos de noche muertos, acá en hasta el otro día. Lo que quiero decir es que de las áreas del apartamento, la vamos dividiendo en grupo. Las áreas que son de día, que en este caso no se usan casi, y las áreas que son de noche, que es las que ellos realmente van a valorar. Lo que veo en apartamentos tradicionales, que era lo que pasaba antes, es que era al revés, le dábamos el 80% del tamaño a las actividades que se hacían de día. Teníamos un gran comedor, era una gran sala, grande pasillo, grande cocina, grande lavado, grande balcones, y eso, este mercado nuevo no lo usa. Entonces, ¿cómo yo hago que voy a voltear a hacer una estructura que premie y valore los ambientes que sean de noche? Hago la mejor cama de todo Villamella, no la mejor sala. Hago el mejor baño de todo Villamella, no el mejor comedor. Y lo que estoy cambiando es 80 metros cuadrados, que lo estoy desperdiciando, por 25 de oro, enfocado en las áreas que se usan de noche. ¿Cuáles son? Habitación, baño y seguridad. Punto. No voy a hacer un closet walking, porque van a venir por dos semanas. No voy a hacer un área de lavado, porque van a venir por dos semanas. No voy a hacer una cocina, porque le voy a hablar a los que vienen puntualmente, que van a comer fuera, porque quieren compartir. Entonces, lo que estoy intentando hacer es no coger el camino equivocado y irme por el correcto. ¿Me entendieron? Y así yo gasto menos y gano más. ¿A qué tengo que poner el ojo? En el caso de Miguel y de María, que son los que están aquí, deberían de ellos llevar la temperatura del que me renta. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, no me están alquilando a este tamaño, me están alquilando servicios, me están alquilando personas que viven 10 años en Estados Unidos, se acostumbraron, Miguel, a cierta comodidad, se acomodaban a que no falte la luz, a que no falte el agua, a que no falte el internet, y cuando falta se sienten grado con quién hablan. Esas personas que lo que están representando, que no puede ser un empleado, tiene una persona que le duela, porque es el negocio de la familia. Y cuando hay la cultura de que, aparte de que me están alquilando, me tratan bien, me ayudan, y me dan una garantía de que si te falta el internet, yo te repongo con otra cosa, de que si te falta el agua caliente, yo te repongo con otra cosa, que si le roban algo a tu casa, yo te repongo con otra cosa. Esa es la garantía, es lo que hace que yo pague sin miedo, porque yo a Ariel y a Miguel no lo conozco. Entonces, si yo sé el miedo que hay en el barrio, que decir, oye, Calderón, yo no voy a dejar mi guagua que alquilé, yo no voy a dejar mi guagua o mi tajo que alquilé allá afuera, porque seguro algo me le hacen. Entonces, lo primero que voy a atacar en este escenario, es cómo yo meto la mayor cantidad de parqueo. Si meto parqueo, lo que estoy comunicando, ¿qué es? En la renta, la seguridad. Y la seguridad hace que la gente pague. Pero si yo hace seguridad, le meto garantía, le voy a decir, mira, te puedo parqueo aquí. Si te roban lo que sea, yo te lo voy a pagar doble. Pero yo, detrás de cámara, me estoy asegurando que esto es hermético, me haya funcionado de robar. Y meto aquí uno, dos, tres, diez y cuatro, cinco perros, que no hay manera, no hay manera que por la garantía pago más. Es como los seguros de vida. Pagamos un seguro de vida, nunca lo usamos, pero yo están cobrando. Y la gente se siente tranquila. Pagamos un seguro del carro, que no se sabe, pero lo están cobrando. Entonces, ¿cómo yo aseguro o garantía, lo miedo que haya afuera para que ellos obligatoriamente digan es que yo abrazo a Iris? Porque él lo hizo todo pensando en un nicho de mercado que estaba buscando ese tipo que no encontraba. ¿Cuál es el camino que tomo para poder hacerlo por etapa? Porque no tengo todo el dinero. Sí, el tejido aguanta un tamañazo, pero hoy en los bolsillos no tengo este billete. Entonces, ¿de qué manera hago el plan de diseño? ¿De qué manera hago el plan estructural? Y bajo el cerebro de Calderón a un concepto que yo pueda visualizar dentro del otro. Porque ahora mismo, por más que Calderón me hable, no me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar. Una gente que no haya nunca probado la Coca-Cola a un niño, ¿cómo yo le explico a un niño a qué sabe la Coca-Cola? Vamos a durar años y no va a entender. Entonces, ¿cuál es el camino más corto? Así prueba. Uf, la Coca-Cola. ¿Cómo yo le explico a una gente a qué sabe el café? No, 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 no informa. Cuando lo pruebas, uy, el café. Eso es lo que pasa aquí conmigo. Entonces, el paso principal de esta visita es primeramente entender los pros y los contras. Pero principalmente los contras que tenemos en la cabeza, que yo no lo veo tan contra. Yo no lo veo tan cronto. Y cómo esos pros y contras lo convertimos en una fórmula que por etapas pueden decir, ok, en la primera etapa vamos a gastar, María, tanto van a empezar con tanto. En la segunda etapa van a empezar con tanto y van a tener cuotas de tanto para que ustedes puedan como que organizarse en el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!